Ven, sígueme. Primeros pasos Ruth y Primera de Samuel del 1 al 3 Mi corazón se regocija en Jehová Mamá, tengo miedo de ir a ese estudio médico. ¿Y si haces una oración? Las oraciones son escuchadas siempre. Ana, la madre de Samuel, nos enseñó que las oraciones son escuchadas y contestadas en su debido tiempo. Ana no podía tener hijos y por más que lo deseaba, no llegaba a esa bendición. Un día que estaba en el templo, Elí, un sacerdote, le dijo a Ana que su oración sería contestada. Ana dijo que si tenía un hijo, crecería para servirle a Dios. Ana tuvo un hijo, al que llamó Samuel. Y cuando tuvo edad suficiente, lo llevó al templo. Allí sirvió con Elí, el sacerdote. En Primera de Samuel 2, del 1 al 2, leemos. Mi corazón se regocija en Jehová. No hay santo como Jehová. Una noche, Samuel escuchó que lo llamaban. Y fue con Elí, quien le dijo que no le había llamado él. Samuel escuchó la voz dos veces más. Fue a ver a Elí de nuevo y le preguntó qué quería. La tercera vez, Elí supo que era Jehová el que le hablaba. Elí le dijo que si Jehová volvía a llamarle, Samuel debía escuchar. Samuel escuchó la voz que lo llamaba de nuevo. Esta vez, Samuel le pidió a Jehová que hablara y dijo que lo escucharía. La noticia de que Jehová habló con Samuel recorrió toda la tierra de Israel. El pueblo supo que Jehová había elegido a Samuel para que fuera su profeta. ¿Y cómo te sentiste en el estudio? Aunque me dolió un poquito, pude sentirme bien y fui valiente después de hacer una oración. Nuestras oraciones son escuchadas y contestadas de muchas maneras. Hoy tú sentiste valor. Siempre recuerden que el Padre Celestial los escuchará. Sean también agradecidos al orar. ¿De qué manera puedes mejorar tus oraciones personales para que sean más significativas? La oración nos acerca al Padre y a Jesucristo. Siempre puedes pedir cuanto necesites y se te escuche. Y también siempre agradece por todo lo que has recibido. Cuando oro con el corazón, sé que me escucha el Señor. ¡A cantar! Padre Celestial Dime, ¿estás ahí? Y escucha siempre cada oración Creo que el cielo muy cerca está Pues lo siento cuando empiezo a orar A los discípulos dijo el Señor Dejad a los niños venir a mí Padre, vengo ahora a ti Vengo a ti Vengo a ti mediante la oración Ahora Él está Habla, Él te escucha Eres su hijo Su amor Su amor Te rodea Él te contesta Ama a los niños De los tales Es el reino El reino de Dios Padre Celestial Padre Celestial Dime, ¿estás ahí? Y escucha siempre cada oración Creo que el cielo muy cerca está Pues lo siento cuando empiezo Te rodea A nuestros discípulos Dejad a los niños Mire,örí, ojo Dejad a los niños Todos los niños Paraomos te leo Sabes, Santa Le faré Haciendo Vengo a ti Dime, ¿no? Dime, no? Dejad a los niños ¡A jugar! Reconoce tus bendiciones. Pon mucha atención. Verás la sombra de una imagen y adivina la que corresponda de las cosas por las que puedes sentirte agradecido. Nivel fácil. Observa con cuidado. ¡Muy bien! El templo. Nivel medio. Observa con cuidado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! Los alimentos. Nivel difícil. Observa. Observa con cuidado. Muy bien. Las escrituras. Nivel experto. Observa con cuidado. Muy bien. Jesucristo. Comparte con tu familia por qué otras cosas te sientes agradecido y trata de incluirlas en tus oraciones. Ven, sígueme. Primeros pasos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.